El Ministerio de Trabajo y Prevención Social realizará la próxima semana la Feria Nacional de Empleo 2017, donde participarán 150 empresas privadas y entidades públicas, que estarán ofreciendo 15 mil plazas de empleo para jóvenes y adultos. Para el 2017 hemos contemplado la realización de diferentes kioscos y ferias nacionales, y justamente la próxima semana, el 28, el 27 y 28, en el Parque de la Industria, en el Salón 8-9, vamos a estar llevando a cabo la primera Feria Nacional de Empleo, con la participación de un aproximado de 150 empresas, ofertando 15 mil puestos fijos y temporales de empleo. Recuerde, si usted desea participar en la Feria y optar por una plaza de trabajo, debe de presentar su hoja de vida, documento personal de identificación de PI y fotocopia del mismo, cartas de recomendación y título o diploma del último año cursado. Para Deseate, le informó Noé Pérez.